Ahora Rafinha, llega Leo Fenga en la banda ante la marca de Ayrton Paz, Fenga que tuvo la más clara para Blumen en el primer tiempo, desborda Fenga, mete el centro a ver el primero, afuera, se fue en plancha, cabeceo por arribarse. Increíble, como Fenga fíjate, gana a profundidad, bien, después seguro igual pasaba a revisión. Le abre la posibilidad por fuera, la toma, se le abre Ayrton Paz, fíjese como le abre la posibilidad por fuera, le gana en ese regate y entró solo Juan Carlos Arce, solo, creo que le baja mucho el balón y él no alcanza a ajustar lo necesario.